Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche que esta aventura comience Suntando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el montón Ya en la medianoche entramos en la calentura No fugamos en el coche hoy se zumba Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Ay, oh 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 Lo tienes sumando y lo tengo subiendo o bajando. Se exhibe en ese movimiento, así muévete suave lento. Un poquito más y presiento que vamos a seguir vacilando. A ti te gusta la música de noche, te llevo a pasear en el coche. Levanta la mano, toca la capota, sube la mexica que te alborota. Y a la media noche entro en la calentura. No fugas, puesta el cocho y se suma. Báilame, sequita, bailame. Que sea tu cinturita la culpable. Báilame, sequita, bailame. Tremenda gozadera que no acabe. Ay, oh, 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 oh. Vámonos toda la noche, que esta aventura comience Sudando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el color Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche, que esta aventura comience Sudando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el color Ya en la media noche entramos en la calentura No fugamos en el coche y se zumba Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Ay Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo sé que tú me estás mirando Me peco y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes sumando Y lo tengo subiendo, bajando Sencivo no es el movimiento Así muévete, suave, lento Un poquito más y presiento Que vamos a seguir vacilando A ti te gusta la música de noche Te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota Sube la mezcla que te alborota Ya en la media noche entramos en la calentura No fugamos en el coche y se zumba Báilame, cerquita, báilame Quien sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Ay, oh, 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 oh Vámonos toda la noche, que esta aventura comience Sudando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el color Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Ay, yeh, oh, o, re, oh, o, oh, el ingeniero Zumba , International Kings Ha , oh, o, 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 yes Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable, ay. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe, ay. Vámonos toda la noche, que esta aventura comience, sudando tu cuerpo, temperatura caliente. La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol, la música suena, perdemos el montón. Ya en la medianoche entramos en la calentura, nos fugamos en el coche y se zumba. Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable, ay. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe, ay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo sé que tú me estás mirando, me vejo y te vas motivando, tu cuerpo lo tiene subando y lo tengo subiendo bajando. Sexy ponés el movimiento, así muévete, suave, lento Un poquito más y presiento, que vamos a seguir fascinando A ti te gusta la música de noche, te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota, sube la mesita que te alborota Calamete a noche, buena calentura